Bienvenidos a una conversación Geek. Estoy subiendo una parte de cómo es la vida de un Geek. No, es bastante. Es bueno ser un buen oyente. El mejor juego de tu vida. Ah, Chrono Dragger, Alien 2, Zelda, Link to the Past, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, wey. Ah, no sé, wey. Solid Interminable. El mejor juego de mi vida. Doom. ¿De esa filosofía? ¿De cómo juego? Chrono Cross. ¿El mejor videojuego de tu vida? Chrono Cross. O sea, yo no diría... Pero no daré yo. Definitivamente. El Coyote. ¿Eh? El Coyote. El Coyote. Sí, te refiero a Crash Matico. Ah, ok. El 1, 2. El de Carreritas. El de Coyote que se roban las ovejas. Ah, ok. Ah, no, no. Entonces... El Coyote de... Wiley Coyote. Wiley Coyote. El de... Ah, ok, ok. Me confundí, perdón. Sí. ¿Te refiero? No son Coyote. No, wey. Crash Matico no es un Coyote, wey. Crash Matico es un lingó. De hecho, es... No. Es como un perro, ¿no? Es un perro... ¿Cómo se le llama? Un lingó es un perro, wey. Un lingó. Un lingó es un perro, wey. Un perro salvaje. No, pero Crash Matico es un Matico, wey. ¿Por qué se llama, wey? Es una especie de animal, wey. A la verga. Creo, wey. Creo. Creo. Lo sabía en eso, si yo no lo sabía. Es una especie de animal. Es un... O sea... A mí me gustaba. Un especie de animal. Llevarlos o no podían pasar y que pasaran sus ojos. Solo puede pasar una por el fuente, no puedes llevar que dos. El peor juego de tu vida. Ay, cabrón. Los de Barbie, wey. No, no, no. En eso tiene razón, ¿qué? ¿Qué? El peor juego de tu vida. Los de Barbie, wey. Fíjate que una vez vencí un juego de Barbie, wey. ¿Qué? A mí me encantaban. No, el peor juego que yo haya jugado, wey, así. Ay, uno de Scooby-Doo. El de... Ay, cabrón. Está... Que lo hayas vencido. Scooby-Doo solo fue bien. El de D, wey. Eso se llamaba D. D. ¿De qué iba? Era así como un... Point and click, wey. Así tipo... Clock Tower, wey. De Play 1, wey. Que estaba... La historia era mala, wey. Era mala, wey. Eran tres discos, wey, de aburrición, wey. ¿Tres discos? Tres discos de aburrimiento. Y lo vencíste. Sí, wey. Y es que está bien corto, wey. No sé cómo chingados hicieron para que todo... ¿Puedo cambiar mi juego favorito? Creo que me gusta más, eh... Doctor Mario. Doctor Mario, eso nunca lo entendí. Wey. Uy, wey. Juntas las pastillas del mismo color y juntas puntos cuando las elimines. Pero es que yo tenía como cinco años cuando lo jubé. Pero cumbete tris, wey. Nunca lo entendí. Yo encerraba las cositas. No, Doctor Mario, te venlo un cuento a nadie que me venza. Creo que es un reto Para su legnacero Bueno, también que no soy una persona Que juega en videojuegos No me he encontrado con los gamers El peor juego de tu vida Lozano 3-2-1 para ustedes Yo digo que el Biosho Ustedes son una furia de tiempo No, no, no Bueno, perdón, primero déjenme Presentarles, él es Jung Yang Creo que sí quedó ya mi canal de YouTube Lozano 3-2-1 Draltik Yori, ¿qué? ¿Cuál es tu YouTube? Yorsuke ¿Cómo? Yori Suke Se escribe Yo no soy Yori Suke De Azbel Yo no tengo canal de YouTube No tiene cuenta ¿Cuál es tu peor juego? Bueno, tal vez no sea Biosho Pero el peor juego que haya jugado Espérate, estoy temblando Te hago temblando Consejo, técnica de fotógrafo Es que lo pongo nervioso Punta el brazo, güey, al cuerpo, güey Soy demasiado certo O si puedes recargarte, güey No, es que en teoría, güey Es agarrar al canal Ok, échale Sí, sí, sí Te apoyen No, no puedes saber Sí, güey No vuelvo a jugar Fuck you, güey Shhh Oye, dale la vuelta Ya te digo A ver El peor juego de tu vida Esos güey es de esos güeyes Que no tienen criterio Muchos juegos malos Pero el que me trajo La decepción más cabrona Fue el de Legend of Mana Legend of Mana, güey Te decae, güey Sí, güey No mames, güey No mames, güey Y lo mismo a Pinoyefu No mames, güey No mames, güey No sé qué esperabas, güey No, güey Porque, no mames O sea, primero empiezas acá Te ponen un nemesis, güey Y a los cinco minutos de juego, güey Ya es tu mejor parte, güey Y luego te ponen otro nemesis, güey Y luego de repente la historia Ya no te trata ni siquiera de ese, güey Y te vas a otro pedo, güey Y te vas a otro pedo, güey Entonces, ¿cómo se te hace, güey? Qué giros Plot twist, güey Eso es básico, güey Literatura Juegos Todo el pedo, güey Tienes que dar un giro en la historia, güey Es uno de ellos No, güey Porque de repente tienes gira madera al lado, güey Pues no mames, güey No, güey Pero es que fueron tantos giros, güey Que les hubiera perdido sentido, güey Igual perdiste Igual tú no pudiste seguirlos, güey No, la verga, güey Si los vas a subir, güey Vamos siendo un pool, güey Y los güeyes que lo vean, güey Que digan si Legend of Magna es bueno o mal Bueno, ya saben, entonces van a opinar A ver qué pasa Una opinión de todos los juegos que nosotros Nosotros en este pequeño espacio Uy, estoy participando Pensamos que son malos Ah, sí Esa es una cosa que hay que aclarar Es opinión personal, o sea Capaz de que tú te orgasmeaste al jugar Evo ¿Estás hablando con nosotros, güey? No, no Estoy hablando con esos, güey Estoy hablando con la cámara Capaz de que te vas a aclarar Exactamente Ya tienes la norma de hacerlo Sí, yo me voy a ir con tu... Yo te lo sueño muy raro ¿Te vas a mirar, güey? El peor juego de tu vida, Yori Depende, ¿para qué se lo ofreces? Bob Esponja y Resident Evil Survivor ¿Cómo chingas oaste eso? Un demo, güey, pero... Bob Esponja y Resident Evil Survivor Era una edición especial, güey No me hizo la 3, güey No me hizo la 3, güey Él está viendo en el cine la de... El cartel de... No me hizo la 3, güey No me hizo la 3, güey No me hizo la 3, güey El peor juego de tu vida El peor juego de mi vida El peor juego de mi vida Ah, ya que no mames, güey ¿Cómo, cómo? Uno de Barbie de Nintendo, güey Lo acabé en una hora La que va a salir menos ¡Arg, güey! El de los Númitos de Super, güey Lo acabé en una hora, güey En una hora así horrible No era malo el juego, güey Pero... Era como una pirámide de pelotitas A ver, ¿cómo? Es de Barbie, de Nintendo Era así, pelotitas Tienes que brincar más, pero tiene como... ¿Qué? Me encantaba brincar las pelotitas Me encantaba brincar las pelotitas ¿Y ese es el peor juego o ese es bueno? No, ese es bueno Para mí, mi infancia fue buena con Barbie Soy una niña Barbie Sí, de hecho el día en que renté ese juego Lo renté porque mi carnala quería que... Quería jugar un juego porque ella no jugaba Y decía... ¡Ya juten de jugar! Yo había rentado el de Jurassic Park Jurassic Park 3 Así, güey Así, güey Y entonces... Dije... Pues vamos a probar... A ver, ya me aburrí de Jurassic Park Jurassic Park No, güey... Y dije... ¡Vamos a jugar este! Lo acabé en una hora Y fue en la peor hora Así como de... Y luego... No... No gané nada No perdí nada Pero ahora... Lo barbie era un reto fácil para una niña Definitivamente Era así como que... ¡Ya lo compré! Sí, sí... Pero dije... Perdí 15 pesos El peor juego de mi vida... Scooby-Doo Ahí... Scooby-Doo para qué consola? Eh... No sé... Yo la jugué con Playstation 1 Es fácil Ok... Pero era como para niños de... Ocho años... O sea... Scooby corría... Tenía que comer Scooby-Doo Sí, eso... Era todo lo que hacía... Corría, brincaba, bajaba... Su única misión era comer tantas Scooby-Doo como pudiera... Fue una decepción... Lo jugué porque me gusta Scooby-Doo... Yo quería jugar a Scooby-Doo... Porque amo Scooby-Doo... Ah, por cierto... Creo que... Los que digo son de Super Nintendo... Perdón... Pero... Todos son de Super... ¿Quién dijo alguno que no fuera de Super? Yo dije... El DS-Play... Double-June... Danlo... Mmm... Yo creo que entré a modo con un juego... ¿Cómo se llama este... El juego que tú me recomendaste... Que no salió para... Para el Xbox? Caray... Que no salió... De... Que sal... Que salían las... Que estaban... Eran muy famosos las maquinitas... Sí... El Splatterhouse... Ese porque me daba miedo jugarlo... Mijo... Nunca lo pude juzgar... Porque me daba miedo... Mi Play... Quedó poseído por Siren Hill... Yo no pude pasar el lomo de Siren Hill... Oye... Oye... Está corriendo en riesgo tu integridad... Sabías que esto va para YouTube... ¿Verdad? Jajaja... La que quedó poseída... Fue la... La chaparrita del Pablo... Por el Diablo 2... Jajaja... Y no me dejarás mentir... Sí... ¿Tú te acuerdas? De hecho... Lo aprendí así que... De hecho compró la de nueva... Wey... Instalamos el Diablo 2... Todavía no poníamos nada... Así de Casecraft... La madre no wey... Agarramos los discos... Las copias... Lo instalamos... La madre wey... Le dio Play y cargó... De hecho... Estaba bien cagado wey... Porque era así de que... Oye wey... Dejate lo quemo wey... Y minimizaba el Diablo wey... Y ese hombre no quisiera... Que prendiera la cúpula... Y arrancaba el Diablo wey... Pero si... Tabuleaba la cúpula... Ya estaba en medio... Y arrancaba el Diablo... A la madre... Punto número 2... Si... Me metan... Me metan... Si... Me metan... La neta... Bastante bien... Y en el esquina wey... El Diablo wey... Tu... Era Diablo... Si era así wey... Lo jugué sola... El juego Diablo wey... Se ejecutaba sola... La puncha... Que estaba haciendo... Bueno... El peor... Juego de mi vida... Este... Yo como soy... Fangamer... Eh... Creo que... El peor... El peor juego de mi vida... El Dross Game 1... No manches... Tiene demasiados bugs... Dross Game... Si... Es como tipo... Es eso... Ay... 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 Bueno... Esta primera edición de... Vamos a copiar la bardo... Ay... 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 No es cierto... A ver como le ponemos de nombre... Pero si... Ay... A ver como nos... Sale esto... Te odio... Te odio... Te van a mandar un besito... Eres feo... Jajajaja... Tengo más... Tengo más... Tengo más... Jajajaja... Bueno... Su despedida... Camarague... Jajaja... Jajajaja... 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 Su despedida... de muchas partes. ¡Saludos mamá! ¡Nos vemos! ¡Saludos señor! Oye, di mi besito, ¿lo vuelvo a ver? Sí. Bueno, eso es todo, Cámara Banda. ¡Chao!